¡Sala la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Sala la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Sala la 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 la! ¡La la 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 la! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a conocer un tema muy importante. ¿Quieres saber cuál es? Entonces, quiero que me sigas a ver este video. El zorro y las uvas. Una vez, en un bosque, vivía un zorro peludo. Estaba divagando por el bosque en busca de comida. ¡Tengo mucha hambre! ¡Necesito comer algo! El zorro estaba pasando por un viñedo, pero no sabía que era uno. ¡Tengo tanta hambre! ¡Que no puedo ver que es esa cosa tan redonda! Siguió caminando, pero se detuvo cuando notó el olor de las deliciosas uvas. ¡Guau! ¡Hay muchas uvas en este viñedo! ¡Se me hace agua en la boca! El zorro miró la vid y se babeaba. El zorro saltó hacia las uvas. Pero las uvas estaban muy altas para él. Trató y trató, pero su esfuerzo fue en vano. Trató de nuevo y esta vez estuvo a punto de tocarlas. Pero falló otra vez. ¡Oh! ¡Estoy tan cansado! ¡Estas uvas están muy altas! ¡No podré alcanzarlas! Se sentó allí y pensó por un largo rato cómo podría agarrar esas uvas. De pronto se levantó y se dijo a sí mismo ¡Esas uvas probablemente están amargas! ¡De hecho, no me gustan las uvas! ¿Por qué me esfuerzo tanto? El zorro no pudo alcanzar las uvas así que inventó excusas para no tomarlas. Pero su estómago siguió gruñendo de hambre y tuvo que irse sin comer nada. ¡Muy bien, chicos! Espero que les haya gustado el video. Así que siempre recuerda Recuerda, refúzalo con papá y con mamá para que puedas aprender mucho mejor. ¡Nos vemos pronto! ¡Chau!